Escuchar las diferentes propuestas de los candidatos y tú lograr visualizar quién te puedas representar mejor es una tarea un tanto compleja donde no existe esa gran presentación de gente con la que te puedas identificar. Nosotros escuchábamos al profesor Emanuel Trinidad hablar de lo que buscaría lograr cuando llegue al Congreso. Hemos escuchado de manera aérea unas que otras y muchos de ellos se limitan a visitar los espacios. Cuando tú buscas elegir a un candidato, sobre todo a un legislador, hay aspectos puntuales que nosotros deberíamos de tener pendiente. Entre ellos la formación que para mí es vital, aunque algunos plantean que no es necesario, que lo que se necesita es una gente íntegra y con deseos de trabajar. Creo que en un rol legislativo donde se fiscaliza, donde se crean leyes, donde se aprueban leyes y lo que significa el primer poder del Estado, una de las condiciones básicas que se debería tener sin denigrar ni nada que tenga que ver con este tema de sensibilidad es la formación en una persona. Yo creo que aquí debería de reformarse lo que es el perfil para un legislador. Sería antidemocrático, estaría cerrándosele la posibilidad a muchas personas, pero la educación es gratuita, la formación es gratuita. Entonces cuando tú decides representar a un grupo de ciudadanos o a todos los ciudadanos, creo que debe de ser más riguroso que partir de que A, que es serio, de que es íntegro y de que quiere trabajar. No es tan sencillo porque no estamos hablando de que vamos a administrar una cafetería, ni que vamos a representar a una cafetería de X comunidad. Iniciamos por lo que es la formación. Definitivamente la parte íntegra del comportamiento ético y moral es muy difícil tú poder decir fulano es serio, este es más moralista, aquel no, este es el que va a hacer un mejor trabajo de transparencia, por decir algo. Me refiero a nivel legislativo, porque es muy subjetivo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para amado una persona puede ser seria, pero para otro no. Entonces esa parte se puede dejar más que el comportamiento que exhiba en su función o en su rol. Pero la parte de la formación, señores, es importante nosotros tener gente que tenga ciertos niveles a nivel de educación, de formación académica. Porque entonces, si eso no es tan importante, imagínese usted una persona que lamentablemente no sepa escribir. Tiene la misma posibilidad, pero lo va a hacer o va a hacer un buen trabajo. Yo creo que en todos los aspectos de la vida, cuando se refiere en ámbitos laborales, hay perfiles que se forman para las empresas, para las instituciones. Entonces usted tiene que tener estas capacidades o estas formaciones. Bien, usted aplica para ese puesto, que es lo mismo que debería de pasar a nivel legislativo. O sea, un perfil más riguroso, más allá de tener 10 años viviendo en esa demarcación, saber leer y escribir, bueno, es uno de los requisitos, y estar en gozo pleno de los derechos civiles y ser un ciudadano con estas condiciones que son básicamente esas tres. Para mí es fundamental. O sea, a mí me disculpan, pero yo una persona que pueda visualizar que no tiene nada en esa cabeza, en ese caco, como dicen, yo no votaría por ella. A nivel de formación académica. Porque no estamos hablando que es hacer tostadas, sin quitarle el valor y la importancia de este trabajo. No estamos hablando de que es manejar un motor transportando personas. Estamos hablando de un rol muy complejo. Iniciando por esto. Lo que tiene que ver con la forma, con la honestidad, la seriedad, el comportamiento, tú de alguna manera evalúas y visualizas el comportamiento de un ciudadano, y eso te da cierta radiografía de cómo es y de lo que podría hacer en funciones de lo que ha trabajado y ha realizado de manera pública y privada a lo largo de su vida. He mencionado dos aspectos. Honestidad, comportamiento, formación. Ahora, lo que tiene que ver con la visualización e identificación de esa comunidad que buscas representar. En principio, la provincia que representas y, pues, en segundo, sabemos que un legislador es una representación a nivel nacional, aunque de manera directa pertenezca a una comunidad. Una persona indiferente, apática a lo que pasa y sucede en su comunidad y que tú nunca lo has visto involucrado en temas sociales y que tienen que ver con esa comunidad. O sea, una hoja de vida de servicio, definitivamente, no creo que sea un candidato por el cual usted pueda votar. Tú has visto, amado, en estos días, por ejemplo, de lluvia, no estamos hablando de condiciones extremas que han pasado a muchos de los diputados en las zonas de Bajo Yuna, en las diferentes como un barrio azul. Yo ninguno lo he visto, excepto Franklin, que lo vi a Olmedo, la gobernadora en su rol. Y yo le decía a uno de los muchachos, pero ¿y dónde están los diputados? Está visto que los diputados que tenemos no han estado a la altura de su cargo. Y yo le preguntaba y decía, bueno, pero quizás es que no lo vemos, están haciendo algo. Me dice, no, no, es que eso es así. ¿Usted cree que usted puede votar por un legislador que cuando en condiciones o situaciones mínimas que se supone que usted es un representante de la gente y que debe de estar ahí de la mano y que para eso usted fue elegido, usted no lo vea solo en los carteles? Usted tiene que tener eso pendiente este domingo. Yo te digo algo, amado, con toda honestidad. Y lamentablemente yo no soy de la fuerza del pueblo. Ni lo seré y no creo que vaya a votar porque estaría votando de manera directa por el partido. Pero una Mildred Sánchez es una persona que durante toda su vida ha tenido una hoja de servicio y que tú la ves sin política y con política metida en todo y sin recursos, sin cuartos, porque no hay forma de hacer política sin dinero. Pero hay gente que tú nunca lo habías visto ni antes ni ahora mismo que son candidatos. Hay agenda uno que está diciendo como es Lora, que está al servicio de la gente y nunca se ha visto. Bueno, señores. ¿Es Rodríguez? No, ese es Ariel. Ariel, Ariel Marte. Al servicio de la gente. Al servicio de la gente. Algo así. Recojo diciendo, señores, piensen bien porque ustedes van a votar, porque muchos lo que van es a enriquecerse y a cubrirse y a hacer diabluras. Bueno, gracias Carolina. Muchas gracias y a ustedes, mis amigos, por haber estado con nosotros durante estas dos horas de programa de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.